Música Hola amigos muchas veces si vienes a Motomundi me puedes encontrar tal vez ordenando el vestuario o haciendo un sin fin de otras actividades como las que podrás ver a continuación asesorando en neumáticos respondiendo e-mails atendiendo las necesidades del cliente o ayudando a nuestros trabajadores pero ya era hora de un paseo por tanto en un segundo daré la orden y me verás arriba de mi moto para hacer un paseo de fin de semana de ida y vuelta vamos, acompáñame Música 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 En esos edificios de color rojo podríamos decir fue donde pasé mi época universitaria Música Música Muy buenos recuerdos Música Música Vamos al norte Música 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 El peaje que en teoría era de fin de semana en donde todas las condiciones para disfrutar de mi moto estaban dadas el sol era protagonista la moto en excelentes condiciones y yo muy positivo pero todo esto cambiaría al finalizar el día Música Bueno, les cuento que acá en Chile el peaje que se paga en carretera bastante alto Música que esto es casi muy cercano a un dólar americano y la verdad que en la ruta 5 Panamericana en la parte Centro-Tour es más frecuente el uso de peajes por tanto es un gasto bastante considerable si van a vacacionar dentro de esa región de Chile para el norte están un poco más distanciados pero el valor del peaje sigue siendo el mismo Chile definitivamente es el país más costoso en peajes en Latinoamérica quizás después de de México Música 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 Nada como tu monedero en tu propia chaqueta Pasando el túnel de la calavera a velocidades supersónicas me introducí en la comuna de Zapallar muy conocida por el balneario que lleva el mismo nombre Música 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 Había que ser el alto vamos a probar algunos dulces a ver a ver a ver de que tipos tienen yo más o menos ya los conozco pero vamos a preguntarle de todas maneras esto es para Discovery Channel no es para un programa de motos a ver veamos a destapar esos esos sólidos esos son duros cierto merengue mas seco son ambos conozco solamente una vez de una seco así que tiene que ser fresco y se ponte solo hueco al medio bizcocho parecido al queque con manjar adentro el chileno la tocada de milofa el cochito el mantequado el alfajor el alfajor y la empanada alcayota eso la alcayota es una fruta o no? es una fruta? la alcayota en mil asi que ahi vamos a escoger jajaja ya? ehhh bueno eso lo podemos ver después vale? bueno yo ya elegí y Silvina Silvina que es ella Silvina? Silvina 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 me estaba dando algunas indicaciones de la ruta de los túneles a donde me dirijo actualmente de Cabildo ahi tu me dices que pregunto en el retén si en el retén una de las dos tengo que escoger para darme dos hacia la torta asi que bueno no tardamos mas tiempo vimos los pastelitos tipicos de esta zona de La Ligua de esta zona de Chile asi que a continuar la ruta fiel a mis costumbres despejaba todas mis dudas con mi inseparable GPS pronto COPEC y asi ingresamos a La Ligua distante a 150 km de Santiago esta la capital de la provincia de Petorca en la región de Valparaíso muy conocida por sus tejidos y por los dulces que conocimos hace unos minutos atrás acá mi GPS preferido llamado también PPS pare pregunta y siga bueno en este caso devuélvase señora como le va le hago una consulta para ir a Cabildo para Cabildo a Cabildo de Londres tiene que bajar para abajo un momento que va desde hasta Cabildo ah perfecto me devuelvo listo gracias le hago una consulta para ir a una ruta que se llama la ruta de los túneles no? no ah ya no pero es por acá le pregunto más adelante gracias no perdía la fe y con tan buena fortuna que minutos más tarde el habitante más histriónico de Cabildo me daría las indicaciones exactas para llegar a mi destino señor le hago una consulta buenas dígame para ir direcciones a la ruta de los túneles me indica alguien me dijo petorca pero parece que no estoy seguro porque ahí no hay camino muy buenísimo yo le voy a ver si te acaso todavía va a pasar un train ya perfecto eso cruza un puente ya perfecto eso fue un ploche y ahí pasa todo lo que no está allá se pierda ya perfecto carabineros muchas gracias muy buen día bueno si fue más claro este ilustre habitante de Cabildo me la dejó mucho más clara Pedegua ese es el punto bueno antes de partir acaba de llegar un vehículo bastante especial y bueno parece que se ha declarado la guerra acá en Chile hola que tal hola y bueno le acaban de decir que parece que tiene roto el estanque pero él refuta diciendo que no que parece que filtra algo por la tapa bueno estaba interesante el vehículo este prototipo de de no sé que será un transantiago no a seguir ruta un alto para almorzar hola 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 diga voy a querer el combo 2 el combo 2 bien como es la tónica del viajero de fin de semana la improvisación pero cuidando la línea vamos a ver si puedo cargar la cámara la GoPro que ya me está dando síntomas de que le queda poca batería te pido un favor será posible cargar un momento una camarita si gracias siempre hay que acarrear dos baterías por cámara eso es lo ideal lamentablemente que la verdad que la verdad que me responsabilizo de aquello de no tener otra batería para la GoPro nunca en todos los viajes ando con otra batería error bueno y ahora toca esperar unos minutos a que la gente del otro lado del túnel de este primer túnel de la ruta pase para luego nosotros que nos de verde poder atravesar este túnel y Cabildo a nuestras espaldas y